Hoy no me puedo levantar, el fin de semana me dejo faltar Toda la noche sin dormir, bebiendo fumado sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Toda la noche sin время Toda la noche sin dormir, bebiendo fumado sin parar de reír Toda la noche sin dormir, bebiendo fumado sin pads Gracias.